Grupo Control incorpora a personas con discapacidad con la colaboración de Fundación 11. Grupo Control ha mantenido una estrecha colaboración con la Fundación 11 a través de Inserta Empleo, que gestiona el programa por talento, cuya finalidad radica en impulsar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Grupo Control, a través de su proyecto de responsabilidad social corporativa, donde se enmarca su plan de igualdad, ha buscado el apoyo de la Fundación 11 para la selección de perfiles para los puestos de vigilante de seguridad y auxiliar de servicios. Esta primera colaboración con Inserta Empleo para la selección de perfiles de personas con discapacidad se ha llevado a cabo en las comunidades de Andalucía, Murcia, Valencia, Madrid y las ciudades de Barcelona, Tarragona, Badajoz y Ciudad Real. El objetivo es que esta relación se formalice con la firma de un convenio de colaboración en materia de empleo a favor de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad entre la Fundación 11 y Grupo Control. Este futuro acuerdo afectaría a todo el territorio nacional.